¡Hola Carmen! Bienvenida a Publisher Weekly en Español. Encantada de estar de nuevo aquí, muchas gracias. Has prorrogado Montecristo en clásico entre clásicos y cuando te hicieron este encargo de un libro con tanto peso, ¿te genera presión o si es estimulante? Pues mira, es que llegó en el momento oportuno porque acababa de releer El Conde de Montecristo. Yo lo había leído de niña, pero en la versión acortada, porque antes había unas versiones que no me acuerdo qué editorial era, pero tenía el libro y luego unas imágenes, entonces como yo tenía, no sé, 12 años o una cosa así, había leído esa versión. Y el verano pasado me leí el, bueno, el gordísimo, hay que decirlo, esto salió por entregas, parece mentira que haya sucedido por entregas, porque no sé cuántas páginas son, pero como del orden de casi mil páginas, ¿no? Así que me hizo mucha ilusión porque además lo tenía muy reciente. Y bueno, ¿por qué crees que va, con los millones de libros que se han escrito en la historia, ¿no? ¿Por qué crees que Montecristo es uno de los grandes clásicos por excelencia y además sigue vigente? Bueno, yo una vez me encontré con un escritor de telenovelas que tenía un éxito cósmico, o sea, todas las telenovelas que hacía este señor tenía un éxito inmenso, y le digo, oye, ¿cuál es el secreto? Y me dijo, mira, el secreto es muy sencillo, hay dos argumentos que funcionan siempre y que se pueden replicar hasta la náusea. Uno es La Cenicienta y otro es El Cogno de Montecristo. Y es verdad porque La Cenicienta es desde Petty Woman hasta todas las novelas de Jane Austen, hasta Betty la Fea, y con El Conde de Cristo, pues El Conde de Cristo es Ben-Hur, El Conde de Cristo es tantísimas novelas. O sea, la historia de alguien que ha tenido un revés de fortuna, que le han quitado absolutamente todo, y que vuelve a convertir en un gran personaje para hacer justicia, porque esa es la historia de El Conde de Cristo, es absolutamente imbatible, y a este señor lo había hecho multimillonario porque lo replicaba así para... Y bueno, Carmen, en esta edición de Sendaventuras has compartido protagonismo, digamos, con Salva Spinn, que es ilustrador de Marvel. ¿Qué te pareció esta extraña pareja? Bueno, me quedé encantada cuando me dijeron eso, porque realmente pienso que además él ha sabido captar absolutamente el espíritu de la novela. La ilustración es extraordinaria y él tiene mucho talento, o sea, que qué lujo. Bueno, trabaja en la empresa de entretenimiento más grande del mundo, ¿no? ¿Qué te parece? Cualquier cosa. Sí, y bueno, de todos los géneros que confluyen en Montecristo, no sé si crees que hay uno que es el que hace que se haya convertido en un clásico con la mezcla de todos. Es verdad porque es una novela de aventuras, es una novela de amor, es una novela filosófica, es una novela muy, ¿cómo se dice?, oral, ¿no? Porque además Dumas cobraba por línea y entonces hacía mucho diálogo, mucho diálogo porque le pagaban cada línea, le pagaban un dinero. Por eso el libro tiene mil y pico páginas, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pero es verdad que pasan muchas, muchas aventuras. Y yo me quedaría, fíjate, de todas me quedaría con las aventuras, porque a lo mejor es la imagen que yo tuve cuando lo leí por primera vez y al releerlo me encantó redescubrir esa niña que leyó el libro hace 30, 40, ya no me acuerdo cuántos años. Y bueno, otra de las leyendas urbanas repetidas continuamente, ¿no?, sobre Dumas es la de los negros, ¿no? Eso es verdad. Sí. ¿Crees en esta teoría también, no? Bueno, es que está confirmado. O sea, ahora no recuerdo el nombre de este pobre señor que es autor de todas las grandísimas novelas de Alejandro Dumas, incluido el conde de Montecristo. Pero si tú vas al cementerio de Pierre Lachez, que es este cementerio extraordinario en el que están, bueno, todas las grandes figuras de la cultura francesa, hay un señor que lamentablemente, voy a quedar muy mal diciendo su nombre, porque me tenía que acordar, porque es una de las historias más trágicas de la literatura. Y tú ves, fulanito de tal, autor del conde de Montecristo, de, no quiero equivocarme, pero seis o siete novelas de Dumas. Bueno, pero entonces es cierto que él, como buena estrella, ¿no?, se comió su fortuna entera, ¿no? Ah, bueno, quiero aclarar que cómo trabajaba Dumas es que este otro señor esforzado le hacía el primer borrador y luego venía él y coloreaba. Entonces le daba su toque maestro. Era así la cosa. Y Carmen, en esta época de youtubers y tiktokers y no sé qué, ¿por qué crees que al final acabamos volviendo a Montecristo? Porque, como te digo, son historias que funcionan siempre. O sea, el mundo puede cambiar. ¿Qué tiene que ver un tiktoker con un señor del siglo XIX? No tiene absolutamente nada que ver. Pero, sin embargo, las pasiones, las carencias, las envidias, todo es exactamente igual. Entonces lo único que cambia es un poquito el decorado, nada más. Sí, son temas universales. Nos vestimos de otra manera y nos preocupamos de lo mismo, ¿no? Sí. Y, bueno, Carmen, yendo ahora un poquito a tu obra, ¿cómo te sientes sabiendo que La Leyenda de la Peregrina tiene 400 ediciones, no? Sí, estoy muy contenta. Es una novela que ha funcionado muy bien. Además, desde el principio ya va por la décima edición en tapaduras. Luego vendrá el e-book y todo lo demás. Y me ha dado muchas satisfacciones. Uno nunca sabe qué libros van a funcionar y cuáles no. Y entonces esta era una apuesta. Yo digo, claro, esta novela no tiene un protagonista humano, es un objeto, ¿no? Es un objeto que va cambiando de mano desde Felipe II, que es la primera persona que regala La Peregrina, hasta que acaba en el escote de Elizabeth Taylor. O sea, que el hilo conductor es la perla. Y, bueno, parece que ha funcionado muy bien, que a la gente le ha gustado la propuesta. Y sobre todo el comentario general es que les gusta una historia que es entretenida, pero que al mismo tiempo les enseña nada menos que 500 años de historia. Y Carmen, ¿dónde dirías tú que está la perla ahora mismo? Ese es un problema, porque cuando se murió Elizabeth Taylor, años después salió a la venta, de hecho en el 2011 salió a la venta, por el precio récord de 12 millones de dólares. Es muchísimo dinero, como una perla. ¿Te aseguro que yo no la tengo? Me lo contarías, ¿verdad? No me dejarías concentría. Bueno, lo que sí se sabe es que lo compró alguien de los países árabes. Y nunca he conseguido averiguar quién, pero lo que estoy segura es que tarde o temprano reaparecerá, porque la perla ha sobrevivido a robos, a expolios, a incendios, a asesinatos, a todas las pasiones humanas y todas las majestas que te puedes imaginar. Así que tarde o temprano reaparecerá y tendremos otro capítulo de sus aventuras. Bueno, Carmen, me consta que escribe religiosamente, ¿no? Y en un horario cerrado. Entonces, ¿nos puedes adelantar algo de tu próxima obra? Bueno, yo he nacido un viernes 13 y no soy nada supersticiosa, pero tengo una superstición que es no hablar de los libros que aún no existen. Pero te voy a decir que va de espías. Es una novela de espías y yo quería que a través de la vida de estas espías también se hiciera un recorrido histórico. Perfecto. Pues Carmen, muchísimas gracias por la exclusiva. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos en Publisher Weekly en español. Enhorabuena por la peregrina y por el magnífico prólogo del clásico Montecristo. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.